Mirá que nosotros estamos en este momento, por lo menos pasa el agua casi, ayer por lo menos pasa arriba de mi cama. Y hoy casi, casi otra vez, ¿viste? Y funde muchas cosas, ¿viste? Yo por lo menos mi placar, eso ya fundió todo ya, porque son cinco veces que subió el agua. Y después de esta obra que se hace, parece que es más rápido que sube el agua, más rápido parece. Por aquí enfrente de su casa ya pasó la obra de la chancha justamente, y el agua sigue subiendo de la misma manera. Sí, parece que es más peor todavía. Después de la obra parece que es más peor, más rápido sube el agua. El día de ayer no estaba el puente y hoy lo sacaron. Hoy lo sacaron, yo hoy justamente estaba trabajando y cuando yo vine ya sacaron el puente, pero sube igual el agua, más rápido sube el agua. Mientras que estaba sacando el puente ya se inundó toda mi casa. ¿Por qué se suponía que se acabaron el puente hoy? Parece que es para correr más rápido el agua, para que vaya más rápido. Parece que no hace función. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!